Arranquemos por esto de las tres empanadas, que es la economía argentina hoy. ¿Qué opinás de la situación en la que estamos? Primero te quiero decir que estoy furioso, porque el interés del gobierno por cambiar los billetes, por otros de igual denominación, me parece una burla fenomenal. Con todos los problemas que tenemos, escuchame una cosa, y voy a dedicarle a estos 20 segundos porque no tiene más mérito que esto. Yo no le voy a pedir a este gobierno que haga algo con la inflación porque no tiene ni identidad política, ni idoneidad económica, ni cosas por el estilo. Pero por lo menos le tengo que decir, no me complique más la vida. Escuchame una cosa, lo que tiene que hacer con los billetes es emitir billetes de mayor denominación, porque la denominación de billetes es una cuestión práctica. Y la otra cosa que tiene que hacer es cambiar la unidad monetaria, pero otra vez, por razones de comodidad, tiene que sacarle tres ceros a la moneda. Si hoy le sacara tres ceros a la moneda, el dólar blue serían 20 centavos. Lo que tiene que hacer es esperar un cachito al ritmo que va para que los números sean cómodos. Leo hace un rato que el presidente de la Nación mañana va a hacer una presentación, los nuevos billetes, cosas que no puede ser una barbaridad total frente a los problemas que tenemos. Hablando de esa barbaridad, recién nos decía Beto el tema de la educación, de este valor que es la docente en la Argentina, o el docente en la Argentina, la educación como un valor y la palabra como valor. ¿Cuánto incide la falta de palabra, Doc, en la economía, en un país? Muchísimo, pero la credibilidad muchísimo. Ahora, vamos a decir una de perogrullos, una vez que perdiste la credibilidad no es la recuperar. Yo cuando veo a algún colega mío que va a un programa de televisión, y acá necesitamos un shock de confianza, chocolate por la noticia, querido. Una vez que perdiste la credibilidad, sonaste, moraleja. Lo mejor que podemos aspirar de acá a fines de 2023 es esto. Y de ahí para abajo, Dios sabe. Porque yo no tengo cómo anticipar un shock. Digo, la capacidad de respuesta de este gobierno a un shock es casi nula. Entonces, recebemos, muchachos, porque en un sentido fundamental estamos la buena de Dios. Estamos la buena de Dios. Cuando alguien me habla del acuerdo con el fondo, o esto, o lo otro, está racionalizado cosas que no existen. La realidad, desde el punto de vista de la política económica, es mucho más a la buena de Dios. Recién hablaba Beto del tema de los 13 paros generales que tuvo, en ese caso, Raúl Alfonsín. En su momento, hablamos de la época de 1983, y que hoy no hay esos paros generales, como supimos ver. ¿A qué los atribuís desde una perspectiva económica? Déjame dar un datito para poner todo el periodo de Alfonsín. Hay un tipo que siempre me pareció valiosísimo, que era el Chacho Jaroslaji. Muy amigo de Alfonsín, y un tipo, lo voy a decir en latín, de pelotas. Porque cuando Alfonsín pierde la elección de 1987, muchos se le van y él se queda. En unas memorias muy breves, pero muy importantes, Jaroslaji le decía a Alfonsín, Raúl, no creas que todos los votos del 83 son tuyos. Tenés que armar cierta coalición, tenés que tener ETH. Y dice Jaroslaji, ganaron lo duro. Apareció la ley Muchi, que quiso renovar las cuestiones sindicales, cosas por el estilo. Perdió. Y me parece que ahí los líderes sindicales dijeron, me too. Entonces digo, además de todas las cosas que podemos decir, peronismo, antiperonismo, hay un tema que tiene que ponerse. Yo digo, los dirigentes sindicales existen, la legislación existe, etc. Coincido con Beto en el sentido siguiente. 10 de diciembre del 2020 es una flor de oportunidad. Vamos a ver si las elecciones también le dan mayoría en las cámaras al oficialismo, porque como bien te dice Macri, no teníamos mayoría, milagro no podemos hacer. Junto a lo cual tenés que ir a conocimientos específicos. A mí no me interesa una discusión Estado versus mercado. Quiero cosas específicas, quiero cosas específicas. Y en el plano sindical, yo la experiencia que tengo y los contactos y las conversaciones que he tenido, los dirigentes sindicales de los famosos bordes de la CGT son expertos en lo que los alemanes denominan realpolitik. Es decir, los tipos entienden a quién tienen enfrente. Y consiguientemente, de esa manera, hay que empezar, no sé si el diálogo, la determinación o cosas por el estilo. Menem privatizó las empresas, ¿sabe por qué? Porque a los dirigentes sindicales les digo, mire, voy a privatizar con ustedes o sin ustedes. No, con nosotros, por favor. ¿Qué quiero decir? En todos los órdenes hay gran, digamos así, espacio para negociar sobre la base de cosas concretas. Esto es muy importante para mi profesión y, por supuesto, también a las otras. Hay que prepararse desde el punto de vista específico para lo que es el componente profesional de un plan de gobierno. Yo no me voy a meter con la política. Eso tiene las candidaturas, como bien dice Beto. Muchachos, las candidaturas les van a resolver a medida del año que viene. No jodamos más, usted va a ser candidato, no lo va a ser, no lo va a ser, basta. Ahora, la sustancia hay que irla preparando. Y afortunadamente, por lo que yo veo, hay gente que está preparando ese libreto. Adiós, gracias. Hablando de eso, Beto, mirando de cara a 2023 y con una Argentina que está bastante cansada, con un desánimo. Hay mucho discurso también fácil por esta época. El presidente de la nación convoca a un acto donde muestra su respaldo, dice van a venir los gobernadores, van a venir también todos los miembros de la coalición y lo dejan solo. Va solamente un gobernador, no van los que son miembros del kirchnerismo y tiene esa foto que él mueve como propia con todos juntos, pero sin nadie. ¿Qué dice esto de la Argentina? Que el gobierno es un desastre. A la Argentina la estamos sosteniendo, a la gente que sigue trabajando, la gente que sigue empeñada en no resignarse a esto. Esto es una cosa que no se vio nunca. Y yo tengo años, te juro que tengo cuantos, me gustaría tener menos. Pero esto no se vio nunca, no se vio nunca, no es normal, no existe. Porque además las decisiones las tomó la señora vicepresidenta, que se negó a ser candidata a presidente porque sabía que no ganaba. Y lo eligió. Y yo dije, alguna vez me preguntaron, dije que yo no entendía cómo podía ser esa sociedad, por decirlo de alguna manera. Porque yo no escuché a ningún argentino durante todo el periodo en que no fueron gobiernos hablar peor de la que fue presidenta de la república que Alberto Fernández. Ni al más enconado de los periodistas o militantes, a nadie. Es una cosa que era estremecedor escucharlo. Y de repente, no sé, tomaron un té y se juntaron. El resultado es esto. Pero ¿qué pasa? Que lo que estamos pagando es un costo muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. Y lo tendríamos que remontar. Y lo vamos a remontar porque la gente tiene esperanza, porque entre otras cosas la gente ya ves que no aflojó. Porque las clases volvieron a empezar por insistencia de los papás y las mamás, no por la decisión de ningún funcionario. ¿Cuánto orgullo te da este momento de la democracia? Porque por un lado hay paz social. Es que la democracia vino para quedarse. Déjame que pase un chivo. Pero nosotros lo cantábamos antes de las elecciones del 83, por 100 años más. Y hasta ahora nadie lo pudo desmentir eso. Y no lo van a desmentir. Vamos a seguir en democracia. Perdóname que me diga. Es un punto fundamental. Los que juzgan a Alfonsín independientemente del contexto, no saben de qué hablan. La gente cree que punto final, obediencia de vida, etcétera, fue que un día Alfonsín le doy una muela y entonces hizo eso. En vez de mirar el proceso. Hay que sacarle el sombrero a Alfonsín. Fundamentalmente porque él dijo, yo iba a empezar un régimen democrático. Y por supuesto que al comienzo del 84, decíamos, tantas veces se dijo eso, y lo siguió, se comió a los sapos. Y esto de que entregó el poder el 8 de julio de 1981 y no el 10 de diciembre, es una nota a pie de máquina. Lo rescatable es que tenés un régimen democrático con todos los despelotes propios de los argentinos. Pero lo seguimos teniendo. Hoy, hoy, uno de los pocos acuerdos que tenemos los argentinos es que ni queremos que vuelvan los militares, ni ellos quieren volver. En términos de no economista. No hay ni oferta ni demanda a los servicios militares. Esto lo arreglamos entre nosotros. Es así, ¿eh? ¡Qué maravilloso! Quiero compartir con ustedes carroceros. Beto sabe qué es, Doc de Pablo. Usted seguramente todavía no sabe, pero tiene que ver con fanáticos. ¿Viste cuando la Argentina tiene determinados fanáticos? Mirá este minuto y hablamos también de esta otra Argentina que nos da un poco de orgullo. Fíjate. En casa de mi padre nunca se levantó la bonita. Así que son todos muy atribuentes. ¡Antonio! Nora, ¿qué te pasa? Buenos días a todos los carroceros presentes. Gracias por venir. Hoy nos juntamos para celebrar los 34 años del aniversario de la película Esperando la carroza. ¿Hay algún club de fan de Esperando la carroza? ¿Hay club? Ah, eso no lo sabían. No me invitaron, ¿no? Es una casa católica, apostólica y románica. Es que pensar que un día de estos Dios la va a llamar por su cuenta. Y me vas a pagar una por una toda su fechuría. Que seas vos quien se atreva a hablar de mi corazón. Vos que no tenés el primer discurso para mandar la muestra a la anciana mártir solo porque te acordás de una mayoresa de mierda. ¡Mamá Cora! ¡Mamé! ¡Sí, sí, sí, a usted! Nos recuerdan los rumores de Ana de abrir la puerta y entrar y ver todo adentro. Fravia, la dueña de la casa, no tiene problema en que se saquen fotos. Pero de ingresar a la casa, no. Mucha gente se piensa que es un museo. Te piden que entrara a la casa mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Y no entra nadie. No, no entra nadie. Amamos a los carroceros, ¿eh? Es una maravilla. Tuve la oportunidad porque lo encontré una vez en un restaurante de felicitarlo a Doria porque esa película es una maravilla. Y son esas películas, de las cuales hay varias, que vos te las sabés de memoria porque ya me las sabés de memoria y las volvés a ver. ¿Viste? Lo que resta del día, ¿viste? Hay esas películas que son y las volvés a ver, las volvés a ver y vas a decir ¡Qué maravilloso! ¡Maravilloso! Vos sabés, Doc, que la historia de los carroceros, y ahí hablamos con Beto también, es gente que es tan fanática de la película que sabe absolutamente todo el guión. Se juntan, se reúnen, repiten cada uno de los parlamentos y aparte, la casa donde se filmó la película, les dan como un permitido una vez al año que les permiten ingresar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué sentimos? Bueno, es como en Rosario. ¿Viste en Rosario que se juntan los partidarios de no sé qué equipo de fútbol para acordarse de un gol de cabeza? Entonces se juntan en un parque y tiran la pelota de la misma manera. ¿Cree que te diga algo? Todo eso me parece una maravilla. El gol de Aldo Pedro Pómez. Me soplan acá por Cucaracha. ¿Cómo decís? El gol de Aldo Pedro Pómez. Soplan por Cucaracha el productor. Efectivamente. Los hinchas de Centrac. Todo eso me parece una maravilla. Es creatividad, es paz, es energía, es vida. Lo único que me jode es la violencia. Punto. Mirá, Beto, contanos qué sentís cuando una obra tuya trasciende en un equipo, ¿no? Doria, como... Es muy difícil de explicar porque esto que ha ocurrido con Esperando a la Carrosa no ha ocurrido nunca en el cine argentino. Porque hace 37 años que se estrenó. Y la película está viva. La siguen viendo a medida que aparecen las nuevas generaciones. La toman y se enamoran de la película. Lo que es una pena, no puedo negarlo, es que es una película que es una banda de canallas. Es una familia que es algo impresentable. Pero es lo que nos gusta, a nosotros nos divierte también eso. Porque tenemos la capacidad de la autocrítica, por decirlo de alguna manera. Salvo cuando las cosas son en serio y se hacen cosas feas, de verdad. Muy feas. Bueno, vos fijate que ahí, Beto, ahí haces un punto muy interesante, que es tu rol, digamos, de actor. Siempre se decía que en la época de la radio, donde todo era pura imaginación, alguna gente iba a la salida de la radio para pegarle al malo. Y el malo, capaz que en la vida normal, era lo malo, como el de Dala. ¿Te acuerdas que hacía el villano de Dala, que parece que era un santo varón, digamos así? Entonces, se toca hacer de personaje. Y ahí viene el tema de la ficción. Hay algunos casos verdaderamente fenomenales. Por ejemplo, Doctor House. Un tipo, ¿se acuerdan de la serie? Sí, la viste. Doctor House. Sí, pero hizo muchos capítulos, Campanella, de esa serie. También, claro. De esa serie hizo muchos capítulos. Este señor, un actor inglés fantástico, toca el piano y demás. El tipo contaba una vez en un reportaje que después la gente lo encontraba en un restaurante y tenía enfermedades, Dorlenchi, y lo consultaba. El tipo decía, yo soy un actor, yo no tengo la menor idea de lo que digo. Es más, a los cinco minutos de decir eso ya me olvidé. Pero ahí, mirá, Doc, lo sumo para Beto en este caso. Vos sos actor y sos político. Y tenés los dos papeles bien marcados, ¿no? En un momento entras, estudias un libreto y hablas así, y en otro momento sos político. Pero no las mezclas las cosas. Exactamente. Lo malo es que nuestros políticos hoy son actores, pero no actores profesionales, como es tu caso. Hay mucho relator de un guión ajeno. Claro, eso es lo que le ha hecho daño a la política. Lo que no puedo admitir es que se nuclea toda la clase política y se los desfenestra a todos. Esto no es así. No te metes con la casta, como habla ahora... No, 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 yo no estoy en eso, no, no. Yo he conocido gente y conozco gente, amigos, yo he sido diputado, he tratado gente de todos los partidos, he hecho amigos, he conocido gente decente, dedicada, preocupada por lo que hacen. El día de hoy hay mucha gente que se está incorporando a la política. Lo que está pasando, por ejemplo, con la juventud en la provincia de Buenos Aires, a lo que ha pasado en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Buenos Aires, con las internas que han ganado de manera notable un entusiasmo de la juventud, de manera que no es verdad que esto de la casta me parece deplorable como definición. Que en Los Aires los sinvergüenza, sí, muchos. Lo que pasa es que no hemos logrado todavía que la justicia le pierda el miedo a los políticos y le tenga miedo al pueblo, a la justicia popular, a la justicia social, que esa existe. Y esa tiene dictada unas cuantas cadenas perpetuas. Esa justicia, la de la gente, ¿no? Sí, la justicia social. Tengo un audio del presidente Fernández, hablando de la Corte Suprema. Lo quiero compartir también con vos, Doc, de Pablo, que tiene que ver con esta situación que se vive hoy en nuestro país, donde un poder que se supone que no es un poder que controla al otro, cuestiona duramente, ni más ni menos, que a la Corte y en el marco del Poder Ejecutivo Nacional. Veamos lo que dice Alberto Fernández. Todos sentimos que la Argentina necesita ser en condiciones de más igualdad justicia. Todos creemos eso. Todos creemos que hay una apropiación de la renta por parte de ciertos sectores en un desmedro de muchos argentinos. Todos queremos resolver esos problemas. Y pedimos otros caminos. La verdad es que yo he sido muy, muy, muy franco siempre. Yo he planteado mis posiciones públicamente cuando tuve que hacerlo. Y yo creo que ese derecho que yo tuve lo tienen todos. Y a mí eso no me parece un problema. A mí me complicaría mucho ver que están yendo para lugares totalmente distintos. Y la verdad es que lo que estamos discutiendo es cómo hacerlo, no el qué hacer. El qué hacer lo tenemos claro. Todos queremos hacer lo mismo. Todos queremos que la Argentina crezca. Todos queremos... Todos queremos mayor justicia social. Todos queremos una justicia que funcione. A todos nos avergüenza cómo funciona la Corte Suprema de Justicia. Él hizo lo que tenemos, los franches. Beto, ¿a todos nos avergüenza cómo funciona la Corte Suprema de Justicia? No, no. Que un primer mandatario diga esto al pueblo en cadena es una verdadera vergüenza. Porque esto debería en todo caso decirlo frente a frente, cara a cara, con los miembros de la Corte Suprema. Pero esto en público no se dice. Porque entonces, ¿qué le queda al hombre común? ¿Con qué herramientas respeta a la justicia? Esto no se dice así, esto se habla, se trata de verdad. Y además es clarísimo el porqué de este tratamiento, de este maltrato a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque están con el culo sucio. Esta es la verdad y discúlpenme las señoras que están escuchando. Porque si no, si hubiesen sido condenados como corresponde, o van a ser condenados como corresponde, se tendrían un poco más de cuidado. Pero el tema es que la presidencia del señor Alberto Fernández está ahí para mejorar la situación jurídica de la vicepresidenta. Y no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. Y la verdad es que está en riesgo de ser condenada. No sé de qué manera, cuándo, pero no hay manera de zafar de algunas cosas. Y esta es la razón por la cual el presidente se permite decir públicamente esto de la Corte Suprema, del órgano máximo de la justicia de la República. Esto no se puede admitir. En minutos venimos con la mesa a las 23. Ya hay una mesa aquí de políticos, de economistas, de periodistas para charlar de lo que viene. Pero, Doc, te cierro con un tema que tiene que ver con una nota que publicábamos hoy respecto del plan económico de Cristina Fernández de Kirchner. Hay todo un proyecto, un programa de 12 páginas que tiene a la Secretaría de Comercio como protagonista y donde ella dice que hay que intervenir más, hay que poner más control a las multinacionales, hay que mirar concretamente los precios que están poniendo determinados actores. ¿Esto funciona? Bueno, que se lo den al Poder Ejecutivo y que lo pongan en práctica de alguna manera. A mí me llama la atención en este gobierno la de comentaristas que vos tenés. Acá son todos comentaristas. Había que hacer esto, había que hacer el otro. Presidente de la Nación es abogado. Entonces, ¿él sabe cómo funcionan los mecanismos de remoción de los Cortes Supremas? ¿Qué son estos comentarios? En cuanto a esas 12 páginas, no las leí. ¿Crees que te diga más? No las pienso leer. Nada más que el denunciado me lleva a decir, no, ahora, ahora, la vicepresidenta quiere colaborar, mándelo al equipo económico, conviertanlo en iniciativas, traten de ver cómo funciona, cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Sabiendo que hay un tema técnico, que hay un tema de planteo, vos no podés plantear el tema de si tenés renta inesperada, costo inesperado, cosas por el estilo, independientemente de la relación esta que tiene este gobierno con el campo desde 2008. Elemental. Las cosas son aquí y ahora en un contexto político y en un escenario internacional. Es así. ¿Y las retenciones hay que modificarlas? Querido, si a mí Guzmán me hubiera dicho, el productor de trigo va a ganar más, pero el productor de envases plásticos con los cuales se envasan alimentos que se venden a precios cuidados, gana menos. Así que le vamos a decir a uno, che, acordate, podría ser, más allá de que el gobierno lo va a hacer mal y muy caro. No dice eso. Lo único que ve es que el productor de trigo dice, che, pará, estás ganando un poquito más. ¿Y el resto? Ah, todo asimétrico. Y como te digo, es lo que un productor agropecuario de repente con este aumento de precios si dura, este aumento de precios lo puede pagar, pero sale a la vela del camino porque dice, ¿sabés qué? a estos tipos hay que agradecerle que no te saquen todo. Entonces es una pelea así y no tiene solución hasta fines de 2023. Doc, abrazo enorme. No se vaya a dormir, usted se va a dormir temprano, pero tenemos un programón en la segunda hora, quédese, por favor. O al menos mienta me. Qué barra. Mienta me. Te voy a decir que sí. 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 Te voy a mentir. Está muy bien. Le manda saludos acá, Beto. Saludos, querido. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento.